Juana Catalina Romero fue muy amiga de Don Porfirio cuando daba sus primeros pasos en las armas. Ella era una linda joven bien plantada, serena, piel bronceada, una india zapoteca de 22 años. Todos le decían Juana Cata. Otras mujeres la tachaban de soberbia pero no lo era. Su gente los zapotecos la respetaban mucho. Le atribuían virtudes de maga buena y en efecto cuando enfermó un conde viajero de Francia de una terrible fiebre Juana Cata le hizo beber una poción de atole con hierbas y el donde se recuperó. Hablaba perfectamente el español, sabía leer y escribir, cosa rara en una mujer de su condición. Tenía una recia personalidad y un carácter tan firme que se trataba de igual a igual con los hombres, no sólo con indios sino también con los blancos. Se ganaba la vida torciendo tabaco y vendiendo cosas en los cuarteles. Jugaba al billar y les ganaba a todos los militares. Ella bordaba sus huipiles y lucía sus collares de monedas de oro. Portaba con notable elegancia el traje típico de las teguanas. Se decía que tenía contacto con los nahuales y que de ellos había recibido información sobre el futuro. Porfirio y Juana Cata se amaron intensamente pero cuando la guerra y la política lo encumbraron le construyó una preciosa casa y para alagarla hizo que el ferrocarril cuya construcción él había autorizado se desviara de la ruta original y que las vías pasaran a dos metros de la puerta de la casa de Juana. Don Porfirio viajaba en el tren para visitar secretamente a Juana Cata. El maquinista hacía sonar una clave con el silbato, disminuía la velocidad. Porfirio daba un ágil salto y se encontraba en la puerta de la casa en los brazos de Juana. Labró la fortuna de su amada y por él llegó a ser la mujer más rica de Tehuantepec. Tuvo tierras de cultivo, trapiches, una tienda, fundó una escuela para niñas y fue gran protectora de la iglesia. Cerca de su vejez tuvo el deseo de conocer tierra santa. Causó admiración en los Estados Unidos, Europa, los santos lugares y como dice el refrán, el interés tiene pies. En este caso, el interés tuvo ruedas de ferrocarril. Del libro La otra historia de México, autor Armando Fuentes Aguirre.